Hollywood y el mundo de la moda le da la espalda a Kanye West. ¿Será el final de su carrera? Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, el productor, cantante y diseñador está viviendo un momento bastante complicado. Esto después de que diversas marcas con las cuales trabajaba de toda la vida decidieron terminar sus acuerdos de forma bruta después de sus terribles declaraciones ofensivas y antisemitas que realizará en las redes sociales. La primera marca en terminar su contrato con el rapero fue Valenciaga y posteriormente llegó la noticia de que su agente, así como el documental en el que estaban trabajando con el rapero, simplemente no saldrá a la luz. A través de un comunicado emitido por los ejecutivos del estudio MCR, el estudio denunció a Kanye West y dijo que no pueden admitir ningún contenido que amplifique su plataforma. Al respecto dijeron, esta mañana luego de conversar con nuestros cineastas y socios de distribución, tomamos la decisión de no proceder con ninguna distribución de nuestro documental recientemente completo sobre Kanye West. No podemos apoyar ningún contenido que amplifique su plataforma. Kanye es productor y sampler de música. La semana pasada probó y remezcló una melodía clásica que se ha registrado durante más de 3.000 años, la mentira de que los judíos son malvados y conspiran para controlar al mundo para su propio beneficio. El silencio de los líderes y corporaciones cuando se trata de Kanye o el antisemitismo es general, es desalentador, pero no sorprende. Lo que es nuevo y triste es el miedo que tienen los judíos a hablar en su propia defensa. Para aumentar los problemas de Kanye West, la agencia de artistas creativos que representa a varias de las celebridades más importantes de Hollywood, incluyendo entre ellas obviamente al señor Kanye West, decidió también terminar su contrato con el cantante. Al respecto, dijeron, lamentablemente el antisemitismo, el racismo y muchas formas de odio e intolerancia son parte del tejido de la sociedad en general, viven como una plaga que erosiona la salud de las comunidades y son combatidos por la comprensión, la tolerancia y la bondad general de la mayoría de las personas. Pero a lo largo de la historia, algunos han usado su plataforma pública para vomitar la plaga en voz alta y propagar el contagio con efectos peligrosos. Kanye West fue el último en hacerlo y estamos viendo cómo sus palabras alimentan a otros amplificar sus viles creencias. Hemos visto copias de volantes horriblemente antisemitas dejados este fin de semana en las puertas de las casas de los vecinos en Los Ángeles, que muestran que las pancartas 405 no son el final, motivo por el cual terminamos el contrato con Kanye West. Por último, ha sido la marca Adidas quien hoy muy temprano dio a conocer la noticia poniéndole fin a su acuerdo con el rapero. Al respecto, dijeron, Adidas no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discusión de odio. Las recientes declaraciones y acciones de Kanye West han sido inaceptables, llenas de odio y peligrosas, y violan los valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad de la empresa. Por su parte, la familia de Kim Kardashian, así como la ex esposa del rapero, también rompieron el silencio en sus redes sociales, hablando sobre la situación y negando rotundamente compartir la ideología del rapero. ¿Qué sucederá con Kanye West? ¿Será este el final de su carrera? Me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.